Déjame te ayudo a poner el queso. Yo puedo hacerlo, señora, no es necesario. No lo haga, Linda. Está bien, puedo hacerlo. ¿Puedo preguntarte algo? Pero... ¿Te gustan los huevos? Me gustaron todos. ¿Terminamos? Me gustan todos. Con comino. Con comino. Así es. Una vez me preparaste huevos y por error les pusiste comino. Pero me encantó el sabor. Oye, tía, ¿hoy vas a ir a ver al doctor otra vez? Recuerdo que ayer también fuiste. Sí, pero no te preocupes, no es por nada malo. Hay que ir al doctor con frecuencia para ayudar a tu tía a recuperarse, campeón. De esa forma mejorará pronto. Yo odio mucho ir al doctor. Me ponen inyecciones y me lastiman. ¿A ti también te duele, tía? No me duele, pero me estresa. ¿Cómo? No entendí. Quiero decir que no me lastima. El doctor solo intenta ayudarme, eso es todo. Terminé. Que disfruten su desayuno y no tarden, ¿sí? Está bien, campeón, no tardaremos. Volveremos pronto. ¿Por qué siempre le dices campeón a Yusuf? No hay una razón. Solo es costumbre. Entiendo. Cuando se lo dices, suena bien. Suena lindo. ¿Ya nos vamos? Ya es tarde. Sí, claro. No hay otra. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? D